Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Vamos a pasar a la imagen satelital para ver toda la información sobre el estado del tiempo. Es que el día de ayer sistema frontal número 60 se extendió sobre nuestra región, es por eso que habíamos experimentado inestabilidad en el viento, pero para los próximos días las condiciones mejorarán, tendremos temperaturas bastante cálidas. Vamos a ver ahora el pronóstico extendido, qué temperatura tendremos el día de hoy, la máxima que estaremos alcanzando será de 27 grados centígrados y la mínima que esperamos para las primeras horas de la madrugada será de 11 grados centígrados, la velocidad del viento estará entre los 24 y los 26 kilómetros por hora, aproximadamente con un cielo mayormente despejado para el domingo, la máxima que tendremos será de 26 grados centígrados y la mínima que esperamos será de 12 grados centígrados, algo de inestabilidad en el viento entre los 26 y los 28 kilómetros por hora, aproximadamente para el día lunes, la máxima que tendremos será de 24 grados centígrados y la mínima que esperamos será de 10 grados centígrados, la velocidad del viento oscilará entre los 18 y los 20 kilómetros por hora, aproximadamente. Esta es toda la información por mi parte, le deseo que tenga usted un excelente día y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!